¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeLobo Hace algunos meses, ya creo que ya pasa del año, hicimos un video reaccionando a los mejores memes del FedeLobo Si gustas verlo, está en la parte de la descripción de este mismo video para que vayas y lo cheques antes de ver este Como este video fue muy exitoso y a nosotros nos gustan los dólares y comer El día de hoy vamos a hacer la segunda parte de este video reaccionando a memes y sobre todo al FedeVerso ¿Les parece? ¿Les parece o no? Que comience el video, métanle la intro Ya la metimos FedeLobo Otra vez, métela Vamos a comenzar con memes generales de los canales, etc. y después vamos al FedeVerso, ok? El primer meme dice Fede y pues la señora alabando o teniendo muy en cuenta los canales de FedeLobo o FedeWolf Mientras Pixelteca y FedeLive se están ahogando y amor sin distancia pues ya está en el olvido Pobrecito canal, güey Y es que lo que pasa es que a nadie y a mí se nos quitaron un poquito las ganas porque subir contenido de pareja a veces es un poco tóxico Si no te están criticando porque uno está feo, te están criticando porque, qué sé yo, nadie hizo una cara O yo me veía desanimado y ya dicen a huevo Fede no es feliz o al revés Entonces, o están comentando todo el tiempo que para cuándo elijo Entonces como que si se nos quitó las ganas tantito Entonces pues dijimos vamos a dejar descansar tantito el canal Ahí luego volvemos Pero si de repente tenemos una que otra idea Entonces, este, puede ser que algún día demos la sorpresa de que regresamos ahí No va a regresar No Dice el señor del bigote falta a un día de grabación con el Fede El Fede, ayer vino Maribel Guardia A huevo Estos memes los aplican como cuando faltas algo importante y llegas así tú bien, bien verguitas diciendo Ja, 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 ayer pasó algo bien chingón y no estuviste Así yo Nada más que yo siento que en este meme no me veo tan mamado como realmente estoy Ahí eso le falló, como que ya no me gustó ¿Cuántos edits hay de mi vestido como Asuma? No lo sé ya como cuántos hay Pero amigos, les prometo que en el video de Naruto Shippuden voy a hacer realidad ese cosplay Faltan ya todavía muchos meses porque pues todavía tengo que hacer muchos videos de anime Para que empiece a ver Naruto pues van a faltar ya, nos faltan como 3, 4 meses Entonces hasta entonces la voy a comenzar a ver Pero sean pacientes, algún día llegará Este me ha hecho reír mucho y mucha gente me lo pasa Tu billete viendo como lo guardas entre tus chichis O también hay otras variantes de tu billete viendo como lo vas a gastar en caguamas O como lo vas a gastar en bici, etc Este me lo han pasado mucha gente Así como que no mames güey, encontré este meme en una página que no tiene nada que ver contigo Este está bien cagado güey Miren, al señor del bigote por fin se le hizo estar con Maribel Guardia Esta es una foto real, esto no es un montaje güey Un día sucedió, en un sueño del señor del bigote pero si pasó güey Algún día señor del bigote lo haremos realidad Hay muchos memes de libros de texto gratuito Que tenían la imagen así chingona Pero ahorita le están adaptando a meme Formación cívica y ética Segundo grado Y Benito Juárez así posando Este es parte de un video de Luisito Rey Cuando todavía el crew éramos amigos Y no nos importaba el dinero Y éramos humildes Y es que la gente dice eso Y todavía no se peleaban porque ahí del crew todos están enojados Este, era una parodia a esta película de Abraham Lincoln Cazador de vampiros Entonces Luis quiso hacer su versión de Benito Juárez Cazador de Zombies Muy gracioso ese video, se los dejo en la descripción para que vayan a ver Los viejos tiempos del Fedelobo Los Origins Fedelobos Los... Ya güey Dice cuando peleas con tu novia y dice que no habrá delicioso Tú, el delicioso, el delicioso que te ha hecho güey Este es donde salió, ya no me acuerdo en qué video salió ¿No te acuerdas tú? Pero el delicioso, el delicioso que te ha hecho güey Pero sí güey, pues por qué, por qué la ofensa al delicioso güey El delicioso no tiene la culpa El delicioso es sagrado Por favor, no lo descuiden Varios edits también de esto de ¿Qué me ves pinche dinosaurio pendejo? Ay, y esta película no sé cuál sea Todavía no la he visto Pero hay un chingo de imágenes de ¿Qué me ves pinche dinosaurio pendejo? Es que no mames ese güey si se pasa de lanza Veanlo, tiene pinche cara de asesino Y más su primo, cabrón Y es que momentos del señor del bigote Hay muchos con piecito Hay este arte, por ejemplo, que han hecho Está muy mamón Yo no sé quién los hace Pero si el autor por ahí está Por favor, apárezcase para darle créditos También han hecho otros dibujos de ellos dos Pero también otro meme que estaba muy cagado Es que cuando salió Godzilla vs. Kong Lo adaptaban como si fuera el señor del bigote Ah, seguramente eres tú, ¿verdad? Cállate pinche dinosaurio pendejo La gente, la gente se rifa, güey La gente es rifada Este me hizo cagar de la risa, güey Porque es Martín Chiquito, güey Bueno, aquí está corriendo Como que da alguien que estaba vestido de Beetlejuice Y aquí Oh mames, que sí se parece, güey Este niño, pues no sé quién sea Dónde esté Dónde radique Pero parece que hasta tiene barbita, güey Bájale de huevos, güey Bájale de pu... Ay, pinche gente ¿Dónde encuentro estas joyas? No lo sabemos Aquí tenemos una foto Esta foto me la tomó alguien del crew Ya no me acuerdo quién Recuerdo que este momento fue Porque la señora estaba ahí sentada Y dije No sé por qué, güey Pues yo tenía como 20 años, creo ahí Y le dije a este güey del crew Que no recuerdo si era Cristian No, Cristian no Cristian no estaba con nosotros Creo que era Luis, güey Entonces le dije Güey, ¿me tomas una foto ahí sentada con la viejita? Ah, sí Entonces, este Me la tomó Y pues la gente ahorita No sé de dónde la sacó Porque yo no recuerdo haberla puesto en mi Instagram Creo que la puse en mi Facebook Y pues ya le pusieron ahí Forrest Gump Un saludo a la señora No fue para hacerle burla a ella, ¿no? No fue para burlarme ni nada En mala onda Nada más fue así como Pues tómame una foto Como que estoy sentado con alguien O sea, hubiera sido la misma intención Si hubiera sido un señor Un viejito Una chica, etcétera Nada más quería tomarme una foto Sentado en esa banca No sé por qué Este lo quise meter en el video Porque hay gente que se anima a hacer Este, dibujitos, etcétera Y son los funcos Del fe del lobo Creo que hay lugares donde puedes mandarlos a hacer, ¿verdad? Entonces estaría bueno hacerle el señor del bigote Pero estaría bueno hacerlo con piecito así en la mano Con Timmy Estaría bueno ponerle un necromorfo en el pechito Algo así Este, tenemos a Martín Y tenemos a el fe del lobo, güey ¿Por qué me ponen despeinado, güey? No mames Otro meme dice Nadie Personajes de Mortal Kombat antes de luchar Wey, Cristian ahí se veía lleno de vida, cabrón El pinche clip se te está acabando, hermano Ten cuidado, güey Dice Para el enemigo, un balazo Para las nenas, mi pedazo Qué pedo, güey Están usando la imagen de un niño, cabrón Un niño inocente Que todavía no sabe lo que es el SAT Igual están usando otra foto de mi pasado Dice Mi pasión, la velocidad Mi perdición, las mamás solteras Este, esta foto la tomaron Creo que yo tenía como 17 años, güey Pues vean Yo siento que nunca soy fotogénico, ¿verdad? Pero especialmente en esa edad Vean mi jeta de No mames, odio el mundo Y es que pues así Como cualquier adolescente Así vives en una realidad Donde todo es malo Este carrito pues era de la familia Fue en el carro, de hecho Donde yo aprendí a manejar estándar Que no, no traigo No traigo ¿Qué pedo? Un saludito al Chevy que nos acompañó en tantas anécdotas Bueno, vamos a la sección especial A la sección que ustedes están esperando Desde que inició el video Fede Lobo reaccionando al Fedverso Métele la intro No manches, ya van dos Otra vez, otra Que sean tres, güey Comenzamos con Fedelobo actor Este es un No mames Es que si se parecen, güey Hasta tienen barbita, güey Yo siento que yo soy un güey todo genérico Porque en algún momento dije Quiero tener barba Y siento que todas estas personas En algún momento dijeron Ya, si yo también quiero tener barba Como sea Chiquita Grande O sea, de grandota Pero quiero tener barba Sí amigos No tengan barba por moda Pueden ser parte O terminar siendo parte Del Fedeverso Este es un actor De este Algún programa No sé si sea La Rosa de Guadalupe O como dice el dicho O lo que llamamos Las mujeres Pero miren Lo está todo acongojado Güey, hasta tiene los mismos lentes Que yo No mames Un saludito al compa Que es Que está saliendo En este memazo Tenemos aquí Al Fede Americanista Miren otra vez Las mismas Las mismas Este Facciones, güey Los lentes La barbita No me jodas, hermano Un saludito a este compa Que la verdad es que Sí se ve muy apasionado Del americanismo En mi familia No les voy a decir quién Porque sí son capaces De tirarles hate Pero sí en mi familia Ha habido muchos americanistas, güey Yo me acuerdo que en mi casa Nos juntábamos A ver muchos partidos Y yo por mucho tiempo Sí dije Ah, sí, yo también soy americanista Pero la verdad es que ahorita Pues no le voy a ningún equipo Entonces Es bastante improbable Que esta persona sea yo O sea, ahorita les aclaro Este güey no soy yo A ver, di odiame más Esta foto será cierta, güey O sea, sí habrá un güey Que, a ver güey Voy a pasar por aquí Nadando, tómame la foto No, yo digo que sí Ha de haber un Fede Aquaman Saluditos Fede Aquaman Donde quieras que estés Bueno, aquí está saliendo Una banda Si no la conocían Pues aquí ojalá Que sirva un poco El Fedeverso Para dar a conocer Diferentes talentos, ¿no? Pero aquí tenemos Al Fedelobo cantante Y lo está haciendo Con mucha pasión Como con mucha dedicación Hermanito, te deseo lo mejor Fedelobo cantante Ese está bien chingón, güey Fedelobo del Chavo del Ocho Fedelobo Viajero en el Tiempo Fedelobo Chespirito Fedelobo, pues ese güey Tal cual Sí se parece, güey Yo creo que Sí, si me quito la barba Sí soy este güey Completamente, güey Pues a lo mejor Ese güey es mi jefe, ¿no? Eso estaba muy cagado Porque decía que Que era Fedelobo De Call of Duty De la Tierra 363 Aparte el de Call of Duty Es como Es un señor del bigote Borrachito, ¿no? Algo así Tenemos aquí A Fedelobo Constructor Estos Los siguientes Que voy a mencionar Son Fede Lobos Que son así Espameados A lo cabrón Mucha gente me pregunta Oye Fede ¿Pero a poco es que ya te enoja? Porque no mames No veo que Estés cagándote de la risa Como yo me cagué de la risa Ver a Fedelobo Constructor No, lo que pasa es que Los que voy a mencionar Los veía tal cual Así cada cinco minutos Hacía una publicación En Twitter En Facebook O a veces nada que ver Y Fedelobo Constructor Fede Piano San Fede Fede Lobo Papá Con el hijito de Cristian Esos son espameados amigos Y el último Fede Táctico Ese pinche Fede Táctico Lo veía en todos lados Si entonces me preguntan Fede ¿Es que te enojas? O algo así No, no, no No me enojo Pero a lo mejor Pues ya no festejo igual Ya no me cago de la risa igual Porque pues es una imagen Que me ponen Cada cinco minutos Literalmente Un saludito A todos estos Fede Lobos Que no sabemos Quiénes son Pero por ahí están Este es Fede Lobo Fede Lobo enojado Soy el güey que viene Pero por alguna razón Me equivocaste Al perro barata El perro de la línea de la línea temporal De la línea temporal de Vida Cruel Pues sí, con la armadura de Dom. Y no se ve mal, güey. En una de esas sí me animo a hacer cosplay. Tenemos a Fede Snake de la Tierra que parió. Tenemos a Fede Life de la Tierra 1. Mark and Play Fede Gringo, dicen. Sí, ese es como un Fede Lobo, pero ya más alterado, ¿no? También a veces ponen a gente que ni se parece, ¿no? Pero ya es así como, mételo, güey. Pues igual está cagado. Tenemos a Fede animado. Tenemos a Fede Albañil, que también... Ah, Fede Albañil Parkour. Fede Noticias, el Fede Vergas de la línea temporal de Vida Cruel. Fede Mamadísimo. Tenemos al Fede Campeón, que es bien ligador. Fede del 8 de la Tierra 8. Fede Verdulero. Tenemos a Fede de Servicio Militar de la Tierra 1. Ustedes dicen, ese es el mismo Fede de la Tierra 1, pero es el joven y el amargado. Tenemos a Fede Bataco. Federica Boliviana, no mames. Esa sí se parece, güey. Pues yo tengo dos hermanas. No sé si las conozcan o no. Tenemos un video con ellas, por cierto. Pero sí se parece a ellas dos, güey. Saluditos a la Federica Boliviana, donde quiera que estés. Tenemos a Fede Televisa. Por ejemplo, ese siento que no se parece, pero bueno. Tenemos al Fede Uber de la Tierra 99. Ah, ese sí soy yo, güey. Creo que esos son los tiempos donde íbamos a ver con el crew a un abogado. Así como que vamos allá a demandar al Patas Chuecas. En la Tierra, donde Fede Lobo, pues era el chofer de todo el crew, nada más nos agarraban a mí y al güero para llevarlos a todos pinches lados. ¿Cómo no aprendieron a manejar hijos de su chingada madre? Tenemos al cura Federico. Claro que sí. Tenemos una imagen del Fede Verso animado. De izquierda a derecha tenemos al Fede Lobo de Soy Mujer y Me Aguanto. Tenemos a Dora, tenemos a Julián Álvarez, tenemos pues a Timmy, tenemos al Fede Perro Aguayo, yo creo, a la Zuma. Este señor, qué pedo, güey. Qué pedo, es un tío, güey. Tenemos a Fede Mujer, Fede Azuma, Pelusa Caligari, al Fede, pues, Original y al Señor del Bigote. Otro que también spamean mucho es el Fede Humilde, güey. Este, han llegado varios primos y, jaja, no mames, Fede, ya tienes familia, ¿por qué no me habías dicho? O de repente vienen, sí, pues, en su mayoría primos, este, güey, este lo vi en un grupo y decían, ¿y eso cómo afecta al Fede Humilde? Me cagué de la risa, primo, hoy te lo dejo por si no lo has visto. Tenemos a Fede Guapo, miren, este soy yo, o sea, no lo saben, pero sí soy yo. Fue en mi época de Guapo, donde yo era muy ligador, me iba a la, fuera de los bachilleros, güey. No es cierto. No. Amigos, quiero hacer mención especial, perdónenme si me ven con otra playera, es que se me olvidó un memesito, así chiquito. Y es que les quiero mostrar esta ilustración, este dibujito que me hicieron, porque miren, me agregaron, junto con el niño de Loxo, a este grupo o entorno de memes, de gente que está prendida, de gente que está así como, pues sí, representando unas ganas de caldear. La verdad es que es un arte muy, muy, muy chingón. Yo no sé quién sea el autor, miren, aquí está su firma, pero por favor, si conoce a alguien, al autor, la verdad es que comuníquenlo para darle los créditos que se merecen, ¿no? Quería enseñárselos, porque la ETA está muy chingón. Bueno, continuemos con el video. Para terminar, ese estaba bien cagado, güey, o sea, me ponen como Solid Snake, Liquid Snake, y le ponen los, los, este, pues el pelo rubio y largo, Big Boss, güey. Solid Snake y a Venom Snake, o sea, es el mismo, pero ya con cicatrices. ¡Se maman, gente! Ese está muy cagado, güey. Digo, a lo mejor mi papá no lo entendería, pero uno que sí, pues hasta le ponen ahí un ganso, qué pedo, güey. ¿Quién es estas madres, gente? ¿Quién es estas mamadas? Pues bueno, amigos, hasta acá dejamos el video del día de hoy. No sé si a mucha gente le da risa, a nosotros sí, y espero que ustedes lo hayan disfrutado. La verdad es que, pues está muy cagado que la gente arme memes de uno, está muy chingón. A mí me hace sentir, pues, que están al pendiente del contenido, ¿no? Pero, y aunque no lo estén, la verdad es que yo veo a mucha gente que usa estos memes y a veces no ubican quién es uno, ¿no? Pero aún así se me hace cagado y sobre todo se me hace bastante halagador. Perdonen si de repente uno no se ríe tanto, porque entiendo que ustedes lo ven por primera vez y explotan a lo mejor de risa. Uno ya no tanto porque son memes que vemos, 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 vemos. Pero hay otros que a lo mejor se salen de los que siempre spamean y esos ya nos dan más risa de lo normal, ¿no? Entonces, yo les agradezco que hagan memes de uno. La verdad es que al Team Fedelobo nos gustan bastante y nos hacen sentir que somos parte de una comunidad enorme. Y eso nos anima a seguir creando contenido y, pues, a sacar más frases que al final de cuentas terminan siendo memes para ustedes. Al final de cuentas hay que reírse de uno mismo y ustedes nos han ayudado a hacerlo bastante bien. Yo me despido, amigos. Saluditos a todos los Fedelobos del mundo, a los que existen en la Tierra 1 y a los que existen en los demás multiversos. Espero algún día poder saludarlos. Yo me despido. Soy el Fedelobo original. Muchas gracias. Bye. Chau.